Es una realidad que la gente hoy no puede comprar ropa nueva. No, la verdad que no, está todo carísimo, carísimo. Y acá más o menos tenemos los precios adecuados. Por ejemplo, a ver, un jean, ¿desde qué precios se puede conseguir? Y de 5.000 pesos a los nuevos 17, los nuevos 17. Es mucha la diferencia, digo, ¿no? Es mucha la diferencia porque vas a un comercio y está en 60, 70.000 pesos un jean, un jean nuevo. ¿Hay una demanda en crecimiento? Y sí, bastante. Decime, ¿ahora con el frío la gente busca ropa también de abrigo? Ahora en este momento están llevando todo de abrigo. Muy poco, como antes, pero bueno. ¿La campera, desde qué precio? Las camperas tenemos desde 5.000 pesos, camperas de hombres a 10 y hay algunas de 15. ¿El calzado también busca la gente? Muy poco y nada, con los precios muy poco y nada. Pero llevan calzado, llevan algo. ¿Qué es lo que más sale? ¿Ropa de mujer, ropa de hombre, ropa de chico? La ropa de mujer, la ropa de chico. Es lo que más se está vendiendo en este momento. ¿Qué pasa que la gente viene con un determinado monto y dice, a ver, ¿qué puedo llevar por esto? Los chicos, primero los chicos. La gente se arregla, los chicos. Para la ropa de chico y señoras mayores. Las chicas, ahí. Pero bueno. Al principio era de una manera cuando esto arrancó, cuando vos arrancaste. ¿Y ahora lo ves distinto? ¿En qué sentido distinto? La situación económica, la venta. La situación económica bajó muchísimo la venta. Muchísimo. Dice que los precios son accesibles, ¿no? Es accesible, porque tengo precios, ya te digo, desde 1.000 pesos a los buzos, 5.000 pesos prácticamente nuevos. ¿Quiere decir que la gente no tiene el dinero? No, hay dinero. ¿Qué días estás vos? Ahora estoy trabajando de martes a sábados. ¿Dónde te encuentran la gente? Mientras que llueva, mientras que no llueva. En Facebook, en Instagram, en Telerre. Gracias por contarnos esto de la moda circular. Gracias. Gracias a ustedes por venir también.